Martes de la Sexta Semana del Tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo del 12 al 21 En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca Jesús les recomendó tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los de Herodes Ellos comentaban lo dice porque no tenemos pan Dándose cuenta les dijo Jesús ¿Por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver ¿Cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron doce y ¿Cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron siete y les dijo y no acaban de entender Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A partir de un episodio sin importancia los discípulos se han olvidado de llevar suficientes panes Jesús les da una lección sobre la levadura que han de evitar Jesús va sacando enseñanzas de las cosas de la vida Aunque sus oyentes esta vez como tantas otras no acaban de entenderle La levadura es un elemento pequeño, sencillo, humilde Pero que puede hacer fermentar en bien o en mal a toda una masa de pan También puede entenderse en sentido simbólico Una levadura buena o mala dentro de una comunidad puede enriquecer o estropear Jesús quiere que sus discípulos eviten la levadura de los fariseos y de Herodes El aviso va también para nosotros Ante todo en nuestra vida personal Una actitud interior de envidia, de rencor, de egoísmo Puede estropear toda nuestra conducta En los fariseos esta levadura mala podía ser la hipocresía o el legalismo En Herodes el sensualismo o la superficialidad interesada ¿Cuál es esa levadura mala que hay dentro de nosotros Y que infecta todo lo que miramos, decimos y hacemos? Al perecer muchas veces nosotros tampoco hemos entendido a Jesús Él piensa en las dificultades que sus discípulos podían tener en el trato con aquellos que no entienden el mensaje del evangelio Y por el contrario van buscando obstáculos Mientras los discípulos están preocupados por un poco de pan Es necesario que aprendamos a ver y aprender lo que en realidad es importante Esto es aplicable a todas nuestras situaciones de la vida Y es de hecho la causa de muchos de nuestros problemas El no saber distinguir en nuestra vida profesional, familiar, social, política o religiosa Lo que es verdaderamente importante La causa de este desorden es la falta de luz en nuestro corazón Que nos hace ver las cosas de una manera muchas veces equivocada Y darle peso a lo que no lo tiene y viceversa Nuestra oración cotidiana es la fuente para que la luz de Dios ilumine nuestro corazón Y sepamos valorar rectamente todos los aspectos de nuestra vida En ello está gran parte de nuestra felicidad y la de los demás No dejemos nuestra oración y el espíritu conducir a nuestra vida Y nos hará reconocer lo que es verdaderamente importante y esencial en nuestra vida Y lo que es superfluo e intrascendente Cuando dentro de nosotros hay fe y amor Todo queda transformado por esa levadura interior buena Los actos visibles tienen una raíz en nuestra mentalidad y en nuestro corazón Tendríamos que conocernos en profundidad y atacar a la raíz El aviso también afecta a la vida de una comunidad Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 5, versículo de 6 al 8 Aplica el simbolismo al mal que existe en Corinto La comunidad tendría que ser pan ácimo O sea, pan sin levadura mala Dice ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva Pues son ácimos Y quiere que expulsen esa levadura Está hablando del incestuoso Y así pueden celebrar a Pascua No con levadura vieja ni con levadura de malicia e inmoralidad Sino con ácimo de pureza y de verdad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones